¿Qué tal mi gente? Soy Diego Luque, más conocido como marciano de MC en la escena. En este momento vamos a presentarles a ustedes un invitado especial. Él es uno de los mejores a nivel nacional. Desde un municipio de Cundinamarca, más conocido como La Calera, con ustedes Juan Manuel Maech. ¿Qué tal mi gente? La primera máquina, sí, de hecho la tengo tatuada. Es una Iron Workhorse. Hoy en día muchos tatuadores la siguen utilizando, es un fierro de máquina. Pero pues bueno, yo ya por mi comodidad y pues por cuidar un poco las manos, ya trabajo con otro tipo de máquina. Admiro a muchos, güey. Admiro a mucha gente de afuera. Por ejemplo, pues el artista más cabrón que yo considero que todos los tatuadores tenemos, claro, quién es. Dimitri Samojin. Pues eso como a un nivel muy grande, ¿no? Y acá en Colombia pues admiro a varias personas, güey. Por ejemplo, un man que se llama Ítalo, man de Bogotá, que se llama César Baile. Digamos, esos dos artistas me gustan mucho porque son versátiles, güey. A mí no me gusta un tatuador que solo haga una cosa. Aunque lo respeto increíblemente, sí, y si es lo que ellos quieren, pues bien. Pero a mí me gusta un tatuador que sea versátil, pues o sea, como se dice, como al son que lo pongan, baila. Y esos dos manes la rompen por eso. La primera razón o primer consejo que le haría, y es lo que siempre les digo, güey. Si vas a hacer eso, no entres al partido pensando en plata. La plata llega, ¿sí me entiendes? Pero llega y métete a eso por amor y porque lo estás sintiendo real y porque realmente te gusta el arte, ¿sí? Si lo hablamos artísticamente, hay muchos, güey. Hay muchos que uno dice como, guau, parce. La ubicación, la proporción, el tamaño, el tiempo que esta persona requiere para hacérselo. Como que cada tatuaje tiene como su estrés de momento, por decirlo así. Como, quiero poner bien la plantilla, que cuando esa persona se pare o se mueva el tatuaje no se me desproporcione. Todo eso se dificulta a la hora de un tatuaje, pero pues ya, a medida que cada día lo haces, pues la piloteas. Ya sabes cuáles son las proporciones, ya sabes cómo cuadrar en un plaquito, en un gordito, ta, 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 todo eso. Ya sabes. Por el lado artístico podría decir que eso. Que me haya costado ya, digamos, por otro lado. Quizás un poco el de la liendra, güey, ¿sabes? Estábamos en plena pandemia. Primero yo lo busqué a él hace muchos años. Te puedo decir que dos, tres años yo lo busqué. Tuve respuesta a él, pero la respuesta fue como, no, men, ahorita no estoy interesado en tatuajes y tal. Y yo, ok, va. Y en pandemia yo soy así parcheado a mi celular cuando notificaciones de la liendra. Papi, ¿cómo es? Yo quiero que usted me tatúe. Y yo como, wow, ok, bien, se pilla. Y eso me enseñó que, papi, al que le van a dar le guardan, güey, ¿sí me entienden? Entonces así fue. Yo dije, listo, voy a dejar de buscar las cosas porque tienen que llegar solas. Y así fue. Pero entonces en plena pandemia me dice, güey, necesito tatuarme mañana porque grabé un disco pasado mañana. Y yo acá, plena pandemia. Entonces falsificar permisos, plan, plan. Todo para el carro, fufufu, y arranco, güey. Toda la noche, toda la noche, llegar a Medellín. Llego, llego al hotel, no sé qué, necesito imprimir lo que le va a tatuar. Mi impresora no me quería funcionar con el wifi del hotel. Y yo, mierda, güey. Destapo mi maleta y se me había roto la tinta negra, o sea, el tarro negro de tatuar se me rompió. Me ensució toda la ropa, güey, todo, todo. Y yo empiezo a sacar todo y empiezo a suciar más cosas, el piso, la mesa. Y yo, mierda, güey, o sea, mamá va al viaje, la puta impresora, ahora la ropa. Y pensando que, ok, voy a tatuar a ese cabrón, que lo ven millones de personas, que lo voy a tatuar todo el brazo. Entonces se me juntó como todo, wow. Pero ahí es donde te digo, papi, yo no me voy para abajo, güey, yo digo, bien. Lo llamo y le digo, no tengo ropa, me vas a prestar ropa, tú utilizas ropa grande, ni tú una camiseta. Y me llama, papi, llegas aquí, lo que tengo es ropa. Y llego, me di camiseta, mira, esta es mi ropa más grande, me pongo una camiseta. Y le digo, listo, ya, pantalón estaba lleno de tinta, pero no me importa, un culo, güey. Y le digo, listo, ya, acá me lleno. Es una anécdota muy buena. Es como que eso me costó mucho, como todo, así como el viaje, todo lo que me pasó, pues yo, lograr llegar a donde él, pues, digo, wow. Eso costó, y a raíz de que costó tanto, pues, el beneficio fue brutal, güey. Adquirí muchos seguidores por el mal, y no solo los seguidores, sino mucho camello, güey. Mucho cliente. Claro, me empezó a escribir mucha gente y la agenda empezó pa, 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 pa. Y acá hay gente que llega, yo digo, ¿cómo me conoces? Entonces me dicen, no, por tu trabajo, no sé qué, no, por la leyenda, no, la leyenda, no, la leyenda, no, tal, parcero, pa, 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 pa. Y pues, güey, la agenda, gracias a Dios, está al top. ¿Qué es lo que te gusta? Para opinar del pelado, no, no, que voy a llegar a ser súper arrogante, que he creído, que no sé qué, que tal. Y el primer día que llego yo y lo conozco, lo sentí la persona más humilde y tranquila, güey, fue como, relájate, descansa. Sí, no me cogió, como ya estoy acá, empiezo, no sé qué, no, sino el man comprendió lo que me pasó. Man, relájate, descansa, no sé qué, mira, ponte mi camiseta, todo bien. Vamos a silenarlo en la impresora, me ayudó en todo ese tema y súper atento, güey, man. Yo no podía, como, coger un vaso de agua porque ya me tenía tres gatories ahí al lado. Si estás tomando esa agua, tomen gatories, tomen, no sé qué, comida, quieren hamburguesa y, pa, pedían hamburguesas por un montón. Papi, a tal hora nos sirven el almuerzo y ahí las señoras que la ayudan en la casa y todo eso. Yo me pareció una persona súper atenta y un corazón muy dulce, güey, o sea, no es porque ya conozca al man y todo, sino eso fue lo que yo percibí y eso es lo que yo percibía que era con todos sus amigos. No solo en ser tatuador, sino en cualquier cosa que quieras hacer, es la disciplina aparte. Si tú no le pones disciplina a la vuelta, créeme que nunca vas a conseguir lo que quieras. Entonces, eso es como el fundamento para mí número uno y considero que desde el día uno que lo empecé a hacer, hasta hoy lo sigo haciendo, ¿sí me entiendes? Que levantarme temprano, cumplir mis citas, diseñar, estar pendiente a la vuelta, enfocarme en el tatuaje, dedicarle las horas suficientes a un tatuaje. Ser constante en la vuelta, pues yo considero que es lo que me tiene bastante... ¿Sabes? Yo si me lo pongo a pensar así muy a fondo, creo que nunca me he dejado llegar hasta allá abajo, güey, oye. Siempre cuando veo que me llevo las cosas van patas, yo tiro de una para arriba, güey, oye, pero nunca me he dejado así. O sea, que yo diga, obviamente, pues puedo decirte como no, pues la muerte de algún ser querido, como mi abuelo, que la persona así, que en los últimos años me ha dejado la vuelta. Pero así, digamos, hablándole un poco más la carrera, nada, güey, oye, podría decirte que nada, o sea, en esos 10 años, nada. Yo lo que te digo, yo me veo que las cosas van para abajo y yo miro como rescato la vuelta y vamos es para arriba otra vez y no me he dejado caer. Yo nací en Bogotá, 28 años, todo el tiempo viví en Suba, hasta hace 4 años que me fui a ir a Medellín, viví 3 años en Medellín y llevo ya nuevamente un año acá. ¿Quién es Nampa, güey, Nampa es un artista y músico del hijo de puta que yo admiro? Eso es Nampa. ¿Quién es Francisco David? Wow, podría decir que es uno de mis mejores amigos, güey, y tiene una gran parte en mi motor que me ha logrado, pues, mi carrera, güey, tanto profesional, tanto anímicamente, tanto sentimental. Es marica, tú hablas con él y te llena una energía así inmensa, güey, y es el que te motiva a lograr grandes cosas como esto también. El primer día que lo conocí fue en un evento tanto de tatuajes como de música. Y yo estaba ahí parchándome en el evento de tatuajes y él salió a cantar. Ya yo no tenía ni idea quién era el mango. Ese día la pidieron a otro artista, que hoy en día es una persona muy equis, y él era como el que le abría a ese artista. Y yo, bueno, sacó un tema en ese momento y yo, wow, el pelado le pega, ¿sí? Pero, pues, pues, nada, como que no, no le ponen mucho cuidado al final. Y después de un tiempo yo, parce, ¿cómo era que se llamaba este man? ¿Quién era este man? Y lo busqué por Facebook, güey, y ahí nos encontramos y empezamos a hablar, y empezamos como a formar la amistad que es hoy en día. Esa fue la primera vez que tuvimos como el contacto. Mi familia. Mi primer núcleo, así como lo más pequeño, es la chica y mi hija. Y son las únicas personas que convivo y mis perros que por ahí están. Ahorita los llamamos. Y de ahí sigue mi hermana, mi mamá, mis sobrinos. Ellos son como mi primer núcleo, así. Y ya mis abuelas y la abuelta. Todos me apoyan a todos, les encanta la vuelta. Todos viven como muy orgullosos de quién soy, de qué hago, de lo que vivo. Y siempre trato, pues, como de estar pendiente, ayudarlos, apoyarlos, escucharlos. Como que en eso me mantengo con mi familia, güey.